Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí queriendo compartir un momento con ustedes la preparación de este taller, tutorial del amigurumi Virgen del Carmen. Y pues aquí estamos en un día lluvioso muy agradable aquí en Tabasco. Ya saben que hace mucho calor, así que cuando llueve y llueve es suficiente, pues refresca bastante y es agradable para nosotros. Miren, así es como vamos. Esta será la imagen de la Virgen del Carmen. Estamos tejiendo la vuelta número 15 en puntos bajos. Hacemos aumentos. Una vuelta con aumento, una vuelta con punto bajo y así sucesivamente. Aquí se está preparando. Es lo que se lleva escrito de lo que será este patrón. Que aún no decido si lo voy a compartir en los grupos de Facebook, si lo voy a compartir aquí por el YouTube o lo voy a compartir por PDF. Si será un taller prepago, si se lanzará ya en unos días o voy a esperar hasta julio porque todavía se está preparando. Miren, ya aquí está lo que es el niño Jesús. Las instrucciones. El paso a paso, pues aquí está ya listo. Solo hay que pasarlo en limpio, corregir. No corregirlo porque aquí están ya por eso estos borrones son las correcciones. Y aquí está ya. Miren qué bonito quedó el niño Jesús. Quiero mostrarles los hilos que estoy utilizando para esta imagen son hilo cristal de Omega. Hilo cristal, falta otros colores. El hilo metálico. Sabemos que la imagen lleva en su hábito decoraciones en dorado. Entonces las va a llevar. Les voy a mostrar la imagen en la que me estoy basando para hacer este tutorial. Pues miren, esta es la imagen. Por eso aquí está el niño Jesús con su trajecito blanco, como aquí. Y aquí está la imagen de la Virgen. Podemos observar que tiene su corona, tiene manto, tiene capa, que es lo que está aquí. Lo que es su hábito y tiene decoraciones en dorada. Los escapularios. Ella lleva uno, el niño también. Tengo otra imagen. Esta, miren. En esta imagen el niño está vestido como el divino niño Jesús. Bueno, en su caso, pues yo prefería hacerlo así, en blanco. El manto aquí de la Virgen es azul. Su capa es blanca o aperladita quizás. Aquí en esta solo ella tiene el escapulario, tiene su corona y pues igual su hábito, miren. El hábito igual está con esas decoraciones en doradas. Entonces, espero que... Me gusta mucho esta, quizás porque lleva más dorado. Esta imagen me gusta bastante. Y entonces, pues aquí va el patrón con la... Todavía, conforme vaya yo avanzando, se van haciendo las correcciones. No sé si hay ya... Aquí en este... Algún otro tutorial ya compartido. De la Virgen del Carmen. Yo no... No había encontrado. Entonces, este... Estoy haciendo el mío que quiero hacerlo en un taller. Y aquí estamos, pues en la oficina virtual trabajando en ello. Espero que les guste. Espero que dejen ahí en algún comentario cómo les gustaría a ustedes, cuándo les gustaría que se pudiera compartir. A ver si ya está listo, claro. Porque siempre hay que hacer las correcciones. Esta es la primera que se hace. Luego recuerden que está escrito. Esto se teje. Conforme se va tejiendo, se hacen correcciones. Después de esas correcciones, se hace otra pieza. Otra vez se vuelve a tejer. Se checan bien los materiales. Se busca que todo esté perfectamente claro. Que cualquier tejedora, ya sea en nivel medio, en nivel avanzado, en nivel inicial, aprendiendo a tejer, puedan realizarlo. Entonces, todo debe estar debidamente clarificado para que quien lleve el taller, el curso o el tutorial pueda realizarlo sin ningún problema. Y también, siempre el grosor del hilo, igual va a hacer que determine el tamaño de nuestra pieza. Un hilo más grueso, pues claro que nuestra pieza será más grande, un hilo más delgado. Pero, como consejo para aquellas que están empezando en esto del tejido, es que siempre en este tipo de piezas, procuren usar el mismo tipo de hilo. Es decir, este hilo es hilo cristal. Y el cuerpo, para que equilibre bien con su cabeza, también debe ser hilo cristal. Para que haya igual una armonía. Las otras imágenes que se le pongan, las otras piezas que se le agreguen, también deben ser en hilo cristal. Aquí este está decorado, miren, en la orillita con el hilo dorado. Como esto es adorno, todo lo que sea adorno no importa, que no coincida con el grosor, pues lo vamos ajustando según nuestro gusto. Pero cuando las piezas se hacen, para que todo tenga armonía, tenga un buen equilibrio, debieran ser en el mismo tipo de hilo. Yo me imagino que en hilaza, la abuelita, en sinfonía, en estambre el gato del grueso, debe quedar muy, muy bonita estas piezas. Entonces, es lo que quería compartir con ustedes. Recuerden, si el video les ha gustado, dejen ahí su like, déjenme un comentario acerca del video. Y compartanlo también. Para que más personas sepan que se está preparando un tutorial de la imagen de la Virgen del Carmen. Y recuerden, sigan tejiendo. Gracias.